¡Aplausos! ¡Aplausos! No te vayas, yo te necesito, vamos, llévame contigo Las ilusiones me abrazan, y no pierdo la esperanza Quiero seguir mi camino, pero tenerte conmigo Tantas palabras cubren mis sentimientos Tantas locuras que ocultan mis recuerdos ¿Cómo olvidarte? Te llevo tan dentro ¿Cómo decirte sin ti vivir no puedo? No vuelve pronto, te llevo en el alma No quiero perder la calma No te vayas, yo te necesito, vamos, llévame contigo Las ilusiones me abrazan, y no pierdo la esperanza Quiero seguir mi camino, pero tenerte conmigo Vuelve ya Vuelve pronto, te llevo en el alma No quiero perder la calma No te vayas, yo te necesito, vamos, llévame contigo ¡Vuelve pronto!